HCH Policial 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 Llegó al lugar Y con lágrimas En sus ojos Y muy adolorida Lloraba la pérdida De su hijo Él iba a las dos de la mañana Hoy para la casa Porque hasta una comida Me llevaba Y como ahí está de feria De seguro Él andaba en la feria Él andaba ingerido De bebidas alcohol Sí Un buen hijo que tenía Mire, buen hijo Buen amigo Buen hermano Él era muy especial ¿Cuántos hijos deja? Tres niñas Al lugar también Llegaron más De sus familiares Y amigos Que aún están consternados Por lo sucedido Además llegaron Las autoridades Quienes se encargaron De realizar El respectivo levantamiento Se informó Que el ahora fallecido Deja tres hijos Quienes hoy lamentan Su pérdida Con apoyo De Marlon Barahona Imágenes De Johnny Duarte Y la edición De Norman Orellana Para HCH Noticias Quique Vázquez HCH Policial